El grupo terrorista ELN insistió en defender las medidas del régimen chavista contra los colombianos. En un escrito publicado en un portal de la organización criminal, el ELN aseguró que Venezuela sólo busca ejercer soberanía territorial en su zona de frontera. Lejos de asumir responsabilidad alguna, esa agrupación indicó además que los problemas de narcotráfico son un negocio que promueven los paramilitares. De otro lado, en entrevista radial, el máximo cabecillas del ELN, alias Gavino, reconoció que Venezuela ha sido fundamental para los acercamientos con gobiernos colombianos para explorar eventuales procesos de negociación.